Pues hemos visto la quinta temporada de Cobra Kai, yo soy Tito, aquí me acompaña Pinius. Tengo que decir que ha sido la mejor temporada que la temporada 4, es más, que la 3 y la 4. Mi crítica en temporadas pasadas era que había mucho drama, mucho drama de adolescentes. Es verdad que se podría decir que las películas eran así, pero claro, la película te duró una hora y media. Y bueno, tranquilos, no va a haber spoilers, o no mucho spoilers, pero a estas alturas ya debiste haber visto la temporada. Yo digo que me gustó, pero yo he hablado mucho, a ver qué opina Pinius esta temporada. Pues yo voy a poner un poquito en contexto a la gente antes de nada. Te pusiste en plan policía de los podcast o coronel de las SS y me dijiste, Pinius, tenemos que hacer una review de la quinta temporada de Cobra Kai. Yo no había visto nunca Cobra Kai, a mí no me gustan las películas de Karate Kid, así que, bueno, pues he llegado a esta temporada pelo y a mí, para sorpresa de nadie, no me ha gustado. No me ha gustado, con lo cual no estoy diciendo que considere que es una mala serie, para nada. Estoy diciendo simplemente que a mí no me gusta. Por el tono que tiene la serie me ha costado un poco encontrar el... o cogerle el punto a la serie. Es como una comedia, tiene partes de novela entre los chavales, un momento entre Sam y Miguel me ha parecido pues muy potente. Como que no le lograba yo coger muy bien el punto. Lo que sí que tiene, y lo tiene, que es muy bueno, que es un fantástico producto de entretenimiento. Es verdad que los capítulos son de unos 30-32 minutos y no se suelen hacer pesados, porque los diálogos son dinámicos y, bueno, hay bastantes... En casi todos los capítulos, todos diría, hay alguna escena de acción, aunque sean... Acabes en esa escena de acción por las conversaciones más estúpidas y los argumentos más ridículos. Acabas en una pelea, bien puedas ser en una tienda de muebles, en un parque acuático, en la casa de alguien... Vas a tener una pelea, o sea, algo va a pasar en el capítulo. Eso lo puedes tener claro. Como yo no conocía a ningún personaje, no había visto nada, todos los chavales, para mí, es como... Todos el mismo personaje. Todos han pasado por Cobra Kai, o la mayoría han pasado por Cobra Kai, como que ya han visto el lado oscuro. Y se hacen buenitos y ya, pues ahora ya, como que han pasado a Miyagi-Do y ahora somos buenitos, yo sé lo que es estar ahí en esa secta y tal. Menos a un personaje sí me gusta, porque creo que es en el que la serie está sintetizada totalmente, que es Johnny, Johnny Lorenzo. Es la máxima expresión de la serie, creo que es el más en todo lo positivo y en todo lo negativo. Es el más estúpido, como la serie, es el más gracioso, en los momentos que puede ser gracioso. En cuanto a avanzar de personaje, también es el que me parece que más avanzado. También con respecto a las películas, él empezó como en un punto de malo, luego se pasó a ser bueno, luego otra vez del gimnasio iba al ataque, luego comprendió que tiene que tener también defensa, por eso se junta con Miyagi-Do, es como, pues en él me parece que está sintetizada la serie, ese personaje sí me ha gustado mucho. Y el villano, pues un villano muy planito, que quiere el mal por el mal, las motivaciones pues un poco ridículas, pero nada que no me pudiera esperar. Yo lo veo desde el punto de vista de que es una serie que no se toma en serio, sabe lo que es, sabe para qué está, es comedia absurda, es nostalgia bait, de ese modo lo veo yo, esto es pura nostalgia. Mi opinión de Karate Kid está sesgada porque yo la vi de pequeño y de pequeño claro que me iba a gustar. Revivieron la serie desde el punto de vista de Johnny Lorenzo, me gustó mucho ver su lado de la historia, y estoy con Finius en que ese personaje es la clave, pero sí, es una serie que hay que ver con mentalidad de que estás viendo algo a la altura de los Power Rangers. Efectivamente, es una comparación que estaba yo pensando, estoy viendo peleas de los Power Rangers, es estupenda la comparación, y efectivamente lo que dices tú es un producto claramente que te apela a la nostalgia 100%. No tiene por qué ser un argumento de que sea malo, o sea, no es algo estrictamente malo. Incluso se podría decir que estoy viendo la serie casi de manera irónica, pero no lo estoy diciendo de manera mala, porque como bien dijo Finius, es jodidamente entretenida esta serie, y en cada capítulo me estoy partiendo de risa. Y cuando suceden momentos emocionales o dramáticos como de telenovela, como las tramas amorosas entre Miguel y Sam, el público, habrá público femenino, habrá público que le guste ese tipo de cosas, y hay que cumplir a hacer a todos, y para mí encuentra el balance muy bien. Además, esta serie, y lo digo como a alguien que está en este mismo momento viendo Anillos del Poder de Amazon, hace más por capítulo para avanzar la trama, evolución de personajes, que Anillos del Poder. Es algo que me resulta acojonante, que semejante serie que está a la altura del presupuesto de los Power Rangers, tenga mejor evolución de personajes, mejores motivaciones de cada uno, que queda clarísimo, por muy absurdo que sea que lo son. Es muy absurdo que estamos hablando de que Cobra Kai, en este universo, lo tratan como la corporación Umbrella, de las películas de Resfian Evil. Es completamente absurdo y por eso me encanta. Sí, yo te voy a decir la verdad, yo te envidio, te envidio porque tienes esa capacidad de reírte de todo fácilmente, a mí no me sale, o sea, yo intento, porque sé que la serie está intentando y dándolo todo por llevarlo al absurdo, el capítulo, por ejemplo, en el que Johnny con su mujer ven lo de que tal vez esté embarazada, y él va a la farmacia y le dice, estos condones no funcionan, y la farmacia se queda como, esto ni siquiera es de aquí. A lo mejor eso te pasa por haber entrado en la serie en el contexto de la temporada 5 así de una de golpe. Puede ser, seguramente sea eso. Pero estamos hablando de una serie que desde el día 1, estamos hablando de que para empezar el karate, según gente que entiende, me han explicado, que lo pintan en la serie como si fuese aquí la mejor técnica de pelea, y para nada, el karate, según los que me han contado, si estoy equivocado, por favor, déjenmelo en los comentarios, pero que no es Kung Fu, ni es MMA, ni mucho menos. Y segundo, estamos ante gente de la tercera edad que le está ganando a adultos fácilmente, estamos viendo que la coreografía no es nada del otro mundo, y estamos viendo que también alguien como Ralph Macchio y Johnny Lawrence, con la edad que tienen, sabes, es que tienes que suspender la incredulidad de una manera increíble, pero la serie está entretenida, y además que sigue una cierta lógica interna, en cuanto a niveles de poder y en cuanto a los luchadores, que sí, que yo puedo apagar mi cerebro y disfrutarla perfectamente, viendo lo absurdo que es, viendo que John Crisco, 78 años, le está ganando a tipos de 35 años y adolescentes, viendo que Terry Silver, que parece ya el guardián de la cripta, puede seguir dando esas patadas e incluso derrotar a Daniel San de esa manera, pero es parte, no sé, yo lo veo como parte de esa celebración, de la nostalgia de Karate Kid, y de dar como una cierta, un arco o un extra, un extra punto de vista, de ver cada personaje de la antigua saga de Karate Kid, con John Crisco intentamos hacer el arco de redención, no funcionó, ahora como que lo vamos a intentar una segunda vez, pero siempre tenía que haber un malo, y el malo, malo absoluto, como bien dijiste, Terry Silver, ya después de ese no puede haber nadie más, y bueno, yo disfrutando de la serie, espero que la sexta temporada sea la última, porque este chicle solo se puede estirar hasta cierto punto. Sí, bueno, a ver, ya parece que han establecido lo del Tekai Sekai este, el torneo más grande del Karate, que si tan grande era, no sé por qué nunca en tres películas más cinco temporadas, bueno, cuatro anteriores no habían dicho nada, pero de repente se sabe esto. Esa es la magia del Redcon, amigo. Y entiendo que sí, que esa va a ser la última. Oye, que a mí al final no me parece tan mala, yo le doy un 6, es disfrutable, es muy disfrutable, sobre todo si eres un nostálgico, te viste lo anterior, te va a gustar, te va a encantar, seguro. Claro, yo que encima, poco antes de salir de la serie, me había visto la trilogía una vez más, de adulto, y me hizo sentir nostálgico, o sea, mi punto de vista va a estar muy segrado, muy marcado, porque de pequeño me encantaba esa peli. Mr. Miyagi, por favor, ¿cómo no te puede gustar Karate Kid? Debe ser que Finius no la vio en una temprana edad, o yo qué sé. No, yo la 1 sí la había visto de pequeño, pero la 2 y la 3 no, estas las vi hace poco. Al final, la serie sigue una fórmula, sí, la serie sí sigue una fórmula, que en algunos aspectos me recuerda a Dragon Ball, personajes que entran a Cobra Kai, ven la luz y se pasan a Miyagi 2, te vas a cansar de ver eso en todas las temporadas, pero me gustan estos personajes como Hawk, Tori, Miguel, Sam, mi personaje favorito, Stingray. ¿Por qué? Porque Stingray es un adulto de 35 años y se la pasa dándole palizas a adolescentes. Sí, es como que todo lo que ocurre tiene cero lógica y menos en Estados Unidos. Esto es un universo paralelo en el que no existen las armas, Estados Unidos la posesión de armas no existe, en México tampoco, porque si no estarían remuertos todos varias veces, incluso tus acciones, que tú le pegues una paliza a un niño menor de edad, siendo tu mayor, o que te escapes de la cárcel, no va a tener ninguna repercusión, no va a tener ningún... Sí, sí, no importa lo que hagas, vas a quedar... todo va a quedar bien al final. Exacto, porque esta serie sabe lo que es, sabe lo que va y va al fanservice y al entretenimiento. Ya está. Ya está y me parece genial. He visto entrevistas con con Ralph Macchio diciendo que, oye, cuando me llamaron para volver a la serie dije, esto va a salir de una de dos maneras, o que va a ser lo que he dicho yo, o la segunda que va a ser un fracaso absoluto y vamos a hacer todos el ridículo. Encontraron un balance perfecto entre no ser tan serias como las películas originales, entre ser eso y una comedia absurda y a los fans les encanta. Es más, en Netflix esta serie cada año que sale lo está petando. Es un éxito total, es una de las mejores series que tienen ahora mismo. Así que, bueno, yo la hubiese acabado ya unas temporadas antes porque no quiero que llegue al punto decadente donde ya estamos reciclando demasiado material, pero yo ahí pienso que lo que quieren hacer es revivir a cada personaje de antiguo y ya una vez que no queden personajes para traer de vuelta, ya saben, como Chosen, antes Chosen no estaba, encontraron a Chosen, Terry Silver, Mike Barnes, a todos, a todas, hasta que se queden sin personajes, igual aguantan siete, ocho temporadas. Pero mientras mantengan esta filosofía de en cada capítulo tiene que haber una pelea por muy absurda que sea para que no perdamos aquí, para que no nos hagamos muy pretenciosos y manteniendo ese espíritu de los ochentas nostálgico y de no tomarse muy en serio. Así que todas esas filosofías de la serie me están gustando y eso es todo lo que tengo que decir y la recomiendo. Cobra Kai, de momento, Cobra Kai, primeras cinco temporadas, aceptables. Para mí, las primeras dos eran las mejores siempre, pero estas cinco diría que es la tercera mejor temporada. Yo ayer vi la tercera película y tengo que decir que en la quinta temporada comparada con la tercera película es Dios, sí. Está mucho mejor que la serie se tome a sí misma no tan en serio como lo hacían las películas, efectivamente. Está bien, está bastante bien que hagan eso. El podcast de Medio Offline con Tito y Finius. Si te ha gustado no olvides suscribirte para estar al tanto del nuevo contenido.